A ver, taxonomía. Este es el inicio de los temas para el segundo parcial. Entonces, vamos a ver la clase de insecta. Empezamos, se recuerdan, dentro del nivel más general en cuanto a la taxonomía, tenemos el dominio que inicia, entonces, si es eucariota o procariota. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre estos, eucariota y procariota? ¿Alguien se recuerda? Exactamente. Eucariota tiene núcleo definido. Entonces, a partir de ahí, empezamos eucariota, reino, filo. Empezamos nosotros a desarrollarlo desde clases anteriores, características, sufilos, de artrópoda. Dentro de sufilo, hexápoda. Entonces, tenemos a la clase de insecta, que es donde nos vamos a concentrar de ahora en adelante. Tenemos algunas otras clasificaciones. Por ejemplo, la subclase se refiere a dos subclases, apterigota y terigota. Es el prefijo que significa sin. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en algún momento, el ejemplo de amorfo, que significa amorfo sin forma. En este caso, apterigota sería sin y terigota que no presenta alas y el terigota que sí presenta alas. Entonces, estos son insectos que siempre van a ser ápteros. Cualquiera de sus individuos serán ápteros. Y estos, los que sí presentan alas ya en la clasificación taxonómica, en el tema de órdenes, van a haber órdenes que dentro de este grupo, es decir, dentro de este orden, existan insectos que pertenecen a este mismo orden, que presentan alas. Y puede haber algún grupo que pudiera ser clasificado, por ejemplo, en una familia, o a nivel de macho y hembra, que machos sí presenten alas y hembras no, o clasificado, como les digo, en una familia, que esa familia no presenta alas. Pero en sí, el grupo presenta alas. Como les digo, no quiere decir que todos los individuos pertenecientes a ese grupo obligadamente tengan que presentar alas. Luego nos vamos a la infraclase, que habla de paleóptera y neóptera. La clasificación paleóptera hace referencia a aquellos insectos que no tienen, no pueden doblegar sus alas sobre el cuerpo del insecto. Y neópteras son los que sí pueden reposar sus alas sobre el cuerpo del insecto. Es la forma en que van a estar entonces las alas en reposo. Los que sí pueden doblegar esas alas, entonces tenemos un superorden que son los exopterigota y los endopterigota. Este superorden hace referencia muy relacionado al tipo de metamorfosis. Entonces, exopterigota, exo significa afuera, terigota, alas y endo significa dentro, terigota, alas. Entonces, la diferencia está en dónde se van a desarrollar o cómo se van a desarrollar las alas del insecto adulto. Entonces, exopterigota son los que presentan una metamorfosis intermedia o una metamorfosis gradual o también llamada metamorfosis incompleta. Entonces, estos son, por ejemplo, ninfas y náyades. ¿Por qué? Tanto la ninfa como náyades, ellos van, conforme se van desarrollando los distintos estadios ninfales, se van desarrollando sus alas. Entonces, esas alas se están desarrollando de forma externa. Y endopterigota, las alas se desarrollan dentro de una estructura. ¿Y qué estructura es? La pupa. A eso se refiere, a eso hace referencia. Por eso, la metamorfosis tiene mucho que ver en estos superórdenes. Los que desarrollan sus alas afuera, que son las de metamorfosis intermedia, es decir, los que van a presentar ninfas y náyades, y los de metamorfosis completas, en donde, en este caso, las alas se van a formar adentro de una estructura. ¿Y cómo se llama esa estructura entonces? La pupa. En la pupa se desarrolla. Bueno, entonces empezamos con el primer orden. El orden, a continuación voy a hablar de tres órdenes. Protura, diplura y colémbula. Protura, colémbula y diplura, estos tres órdenes, en la literatura los podemos encontrar clasificados dentro de la clase insecta. Y otros lo clasifican estos tres órdenes dentro de exápoda, es decir, siempre exápoda, que presenta seis patas, pero no dentro de la clase insecta. Bueno, el primer orden, protura. Estos insectos se caracterizan, son insectos muy primitivos, son pequeños, de 0.5 a 2 milímetros, muy, muy pequeños. Ellos son blanquecinos, se caracterizan porque tienen una cabeza cónica, es decir, así como está en forma de un cono. Ellos no presentan antenas realmente desarrolladas como tal, sino que su primer par de patas está modificado y son patas sensoriales. Normalmente ellos llevan las patas así, como las estamos viendo acá, así hacia adelante y entonces van percibiendo el medio que les rodea. Ellos presentan un aparato vocal chupador y son ametábolos. ¿Recuerdan a qué hace referencia los ametábolos? A, metábolos. A, ¿qué significa? Sí, y metábolos de metamorfosis. Entonces ellos no presentan metamorfosis. Entonces, ¿sí se recuerdan los insectos que no presentan metamorfosis? Sus estadios de desarrollo, ¿cuáles son? A ver, ¿quién se recuerda? No, huevo. ¿Qué más? ¿No se recuerdan? Huevo y ninfa. No, porque es un ametábolo. Es un ametábolo. Entonces, huevo, ¿qué más? Ninfa 1, ninfa 2, no. Esas ninfas son los que presentan una metamorfosis incompleta, pero los que no presentan metamorfosis es huevo, los estados juveniles, distintos estadios juveniles y el adulto. Esos son los que no presentan metamorfosis. A metábolos, entonces, sus estadios son huevo, estados juveniles o estadios juveniles distintos y el adulto. Ellos tampoco presentan ojos. Protura no presenta ojos. ¿En dónde los encontramos? Regreso porque este ya es otro orden. Protura, ellos los podemos encontrar en el suelo. Se recuerdan cuando vimos las colectas de insectos del suelo, los que están directamente en el suelo, en hojarasca, que usábamos, por ejemplo, el embudo de verlas. Esta metodología nos funciona muy bien, por ejemplo, para la colecta de protura. Ellos viven en el suelo, hojas podridas, hojarascas, debajo de la corteza de los árboles, troncos en descomposición, maderas, cualquier madera en descomposición. Ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición y esporas de hongos. Ellos no tienen importancia agrícola. No ocasionan ningún daño ni beneficio. Su beneficio será que forman parte de esos grupos de insectos o de individuos que contribuyen en la descomposición de la materia. Bueno, el siguiente orden se llama colémbula. Los colémbolas, su nombre viene de col, goma, embola, puña, porque se pensaba que su cola servía para adherirse a las superficies, que funcionaba como un pegamento. Luego se determinó que no, pero de ahí viene entonces su nombre. El nombre común de estos es cola de resorte, porque ellos tienen una estructura que es esta que estoy señalando acá, esta y esta, que les sirve para saltar. Ellos pueden saltar aproximadamente, vean, son insectos muy pequeños, de 5 a 6 milímetros, y pueden saltar aproximadamente 10 centímetros. O sea, que en proporción a su tamañito, ellos saltan una buena distancia con esta, o sea, que agarran buen impulso. Entonces, ¿cómo funciona esta colita? Ella, esta estructura, está normalmente acá reposando o pegada sobre el abdomen. Entonces, para saltar, está acá, y se desprende, por así decirlo, fácilmente, para acá, para esta posición, y eso es lo que le permite dar el impulso para saltar. Ellos presentan antenas filiformes, aparato bucal masticador, y algunos en menor cantidad, pero sí se ha registrado que también pueden presentar picado, chupador. Tienen dos estructuras especializadas, que de ahí viene su nombre, el cola de resorte, el colóforo, y la fúrcula, que la vamos a ver a continuación. Solo voy a mencionar algunas otras cosas antes de moverme de acá. Ellos pueden presentar una diversidad de colores, pueden ser blanquecinos como este, pueden ser colores grises, rojos, incluso colores metálicos. O sea que, en ese sentido, ellos presentan una diversidad. Yo solo he visto los blanquecinos y los grises. La forma puede tener una forma oval, boide, como esta, así como gorditos, redonditos, o una forma alargada como este, cualquiera de las dos. Bueno, veamos el colóforo y la fúrcula. La fúrcula que le sirve para saltar se le llama fúrcula. ¿Se recuerdan que yo les dije que esta colita se tiene, o la pueden poner acá, sobre el abdomen, la recono acá, y cuando van a saltar, se desprende fácilmente, para acá, se mueve en esta posición, como está ahorita, y eso es lo que le va a dar el impulso para el salto. Entonces, cuando ella está pegada al abdomen, tiene otra estructura, que es esta que estoy señalando acá, que funciona como un tenedor, y se llama tenáculum, que lo que hace es que va a sostener como una pinzita, o un gancho, que va a sostener a la fúrcula, cuando está sobre el abdomen. Entonces, ese se llama tenáculum. Y luego está esta otra estructura, que se llama colóforo. El colóforo, inicialmente, se pensaba que era una como valvulita que le permitía adherirse a la superficie. Posteriormente, se dieron cuenta que no era así, sino que los estudios más recientes reportan al colóforo como una estructura que le permite regular la temperatura del cuerpo a los colémbolas. Aquí tenemos este, que aquí podemos ver, esta es una fotografía vista en un estereoscopio, y podemos ver claramente su colóforo. Antenas filiformes, aquí también podemos ver muy fácil, muy claramente, sus antenas filiformes. Bueno, el siguiente orden es diplura. Diplura, el nombre del orden diplura viene de D2 uracola, porque estos insectos o estos inhibidos siempre van a presentar apéndices caudales. ¿Se recuerdan de esa expresión técnica? Apéndice caudal. Son estructuras que se encuentran en la parte final del cuerpo, en el último segmento abdominal. Caudal viene de cola, es decir, el último segmento del cuerpo. Digamos que aquí inicia el cuerpo y aquí termina. Entonces, son apéndices caudales que presentan dos. Entonces, de ahí viene su nombre, D2 uracola, dos colas. Ellos se caracterizan porque presentan sustarsos de dos segmentos. Son insectos pequeños, blanquecinos también, de 4 a 6 milímetros. También no mencioné de los colémbolas, no mencioné dónde viven ellos. Viven en el suelo, en hojarasca, debajo de la corteza de los troncos. Lo mismo con diplura, es decir, protura, diplura y colémbolas. Viven en el suelo, en hojarasca, debajo de los troncos, en lugares húmedos. Los tres se alimentan de esporas, de hongos, de materia orgánica en descomposición y la actividad de ellos o la contribución es precisamente a eso. Los tres, al proceso de descomposición de la materia, ninguno de los tres han sido reportados como plagas agrícolas. No tienen ninguna importancia en ese sentido. Los diplura, tampoco, ellos no tienen ojos, al igual que los protura, presentan, ah bueno, presentan una, una ventaja. Ellos, ellos presentan lo que es conocido como la autotomía, autotomía, autotomía. Esta, es muy bien conocida por ejemplo en las lagartijas, cuando la lagartija tiene un accidente o alguien la atrapa o es dañada por la cola, ella tiene la capacidad de perder la cola sin que ella sufra ningún daño, es un mecanismo de defensa. Entonces, pierde la cola y puede escapar de sus enemigos naturales. Lo mismo sucede con diplura. La diplura puede perder una cola, parte de una o perder sus colgas para poderse defender o bien escapar de enemigos naturales. Ellos hacen galerías en el suelo, también es una característica de diplura. Dígame, José. Y así como los que nosotros le llamamos tirabecitos, ¿de qué orden sería? Porque esos también pierden la cola. Es que no sé cuáles son esos, ¿los qué me dijo? Los que andan en la pared y hacen un sonidito como que tiraron besitos. Ah, ya, ya, esos son los gecos, ese es geco. Ese es una lagartija, ese no es un insecto, el que hace... Algo así. Sí, sí, ese. Ese, ese, tira besitos, yo no había oído eso. Yo los conozco como gecos. Esas son lagartijas, o sea, esos son dentro de los reptiles. O sea, que estos no tienen nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Pero sí, efectivamente, este es un ejemplo. Los gecos como las lagartijas, ¿verdad? Que pierden su cola y es una forma en que ellos se pueden defender. Dígame, Vinicio y después Méndez. Jordi. Disculpe, es que le oí entrecortado. ¿Qué me dijo? Moniliformes, sí. Y también filiformes, también filiformes. ¿Alguien más había levantado la mano? Méndez, creo yo que era el apellido. Sí. ¿No? Yo pensé, bueno. Ah, es suyo. Era su nombre completo. Su nombre completo. Ah, ya, disculpen. Ah, muy bien. Bueno, entonces, filiformes también. Ellos también presentan filiformes. El aparato bucal es masticador. Sus apéndices caudales que ya habíamos mencionado, que son característicos de ellos. Ellos corren muy rápido, pueden escapar fácilmente y aún así, estando en peligro, pues pueden gozar de esta ventaja biológica que ellos tienen de la autotonía. También, también son ametábolos. Los tres, estos tres que hemos mencionado son ametábolos, viven en lugares húmedos. Es lo mismo, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado debajo de la corteza de los árboles, etcétera. Y de importancia agrícola, no tienen ninguno de ellos importancia. Ay, perdón, no había visto el chat, déjenme un segundo. ¿En dónde los podemos encontrar? Como les digo, nosotros podemos ver, buscarlos debajo de las cortezas de los árboles, colectar hojarascas y poder hacer la colecta, por ejemplo, con el embudo de verles. Lo único que es bien importante tomar en cuenta esto. Los tres que yo he mencionado son pequeñitos. Vean, vean el tamaño de cuatro a seis milímetros. Entonces, vamos a ver una cosita por ahí caminando y a simple vista tal vez no los podamos diferenciar. Yo, aún en cultivos, entre cultivos, cuando yo he hecho algunas colectas, por ejemplo, con platos amarillos y agua con jabón, yo he colectado sin buscarlos colémbola. Entonces, ahí sí ha sido muy fácil. Pero, protura y diplura, honestamente, no los he logrado yo colectar tan fácilmente. Ahora, colémbola sí, sí ha sido más sencillo colectarlos. Muy bien. Entonces, el diplura, como ustedes pueden ver, la forma de sus apéndices caudales, vean aquí, está en completa esta colita, en los apéndices caudales, que pueden ser largos, como estos que estamos viendo aquí, o puede ser modificado como una pinza, pero siempre tiene sus dos apéndices caudales, ¿verdad? Como una pinzita, o largos, como la cola. Bueno, entonces, ahora empezamos a ver los apterigotas. ¿Se recuerdan que dijimos, ah, sí, terigota, se refiere a alas, entonces insectos que no presentan alas? Muy bien. El primero que tenemos son los tizanura. Tizanura, que también son conocidos como los pececitos o pescaditos de plata. Su nombre viene tizan, barba o fleco y uracola, que tienen pelitos en su cola. Los nombres de los órdenes, este es un orden, orden tizanura, el nombre de los órdenes está dado, en su mayoría, por alguna característica del grupo, que lo haga, esa característica que los haga destacar, que nos permite identificarlos como grupo, que tengan algo que a la hora de asignarle el nombre al grupo, pues llamaba la atención, ¿verdad? En el caso de colémbola, venía de cola, de, perdón, de goma, porque se pensaba que tenían esa capacidad de adherirse a las paredes con alguna estructura especializada. Luego se dieron cuenta que no, pero le quedó su nombre al orden de colémbola. En este caso, tizanura, el orden tizanura, entonces viene de barba o fleco en la cola. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto los pececitos de plata. Ellos son plagas domésticas que se pueden encontrar, por ejemplo, movemos un cuadro, de repente salen de un clóset donde hay ropa, porque ellos se alimentan de almidón, cosas, por así decirlo, cosas o material que contenga almidón. Ellos se pueden alimentar de este material, como por ejemplo, ropa, etiquetas, libros, pastas de los dos, cualquiera de estos, ellos se van a alimentar. Entonces va a llegar un momento en que sí pueden llegar a ser considerados plagas domésticas. El tamaño aquí ya son un poquito más grandes a comparación de los tres anteriores que ya vimos, un tamaño de 10 a 12 milímetros. Entonces, su cuerpo es dorso-ventralmente aplanado. Eso quiere decir, ¿se recuerdan de las regiones del cuerpo? Dijimos que esta parte de acá, que como que fuera su espalda, ese es el dorso. Y su parte opuesta, que está aquí abajo, ese es el vientre. Dijimos, noto los laterales pleura y la parte ventral o vientre, el esternón o esterno. Muy bien, entonces cuando decimos dorso-ventralmente aplanado, quiere decir que es como que se hubiera sido aplastado con el pie. Es así, de esa forma está aplanado. Eso quiere decir que sus pleuras son muy delgaditas, ¿verdad? Y más ancho, entonces, el dorso y el esternón, el noto y el esternón. Para mí, explicar esto, digámoslo así, un ejemplo contrario al dorso-ventralmente aplanado es la pececita Dori. Si nosotros vemos a Dori de enfrente, a la amiguita de Nemo, la vemos de enfrente, vamos a ver solo ojos. Pero si la vemos del lado, ya vemos que tiene su cuerpo, ¿verdad? Ella no está aplanada dorso-ventralmente, sino que asumiendo las regiones del insecto, está aplanada de las pleuras, ¿verdad? De los lados, del área de las pleuras. Entonces, tizanura se caracteriza por eso, porque es dorso-ventralmente aplanado, abdomen de 11 segmentos. También tiene un aparato bucal masticador que ocasiona daño a libros y a cualquiera de estos materiales que habíamos mencionado. Y presentan tres apéndices caudales, tres apéndices caudales bien notorios, muy bien. Viven en lugares escondidos, que les sirve de refugio, como les digo, detrás de los cuadros, entre agujeros que hayan en la pared, que existan en la pared o suelo. Aquí tenemos Lepisma sacarina. Esta es una especie que sí es considerada plaga de importancia doméstica. Su cuerpo está cubierto de escamas y entonces tiene una coloración como plateada, como esta que estamos viendo aquí, que de ahí viene su nombre, pescadito de plata o pececito de plata. Muy bien. Luego tenemos al orden micro, corrifia. Micro viene de micro, pequeño, corrifia, cabeza. Porque si vemos la cabeza es esta que estoy señalando aquí, que en proporción al resto del cuerpo es una cabeza muy pequeña. Ellos son muy parecidos a los pececitos de plata o pescaditos de plata. El tamaño hay hasta de 15 milímetros, pero su cuerpo es cilíndrico y arqueado. En cambio, el pececito de plata, que son los tizanura, ellos son dorso-ventralmente aplanados. En cambio, ellos es cilíndrico y a nivel del tórax es arqueado. El tórax es el que hace que se vea este cuerpo arqueado acá. Ellos se caracterizan porque presentan ojos grandes y muy próximos. Y vean, les voy a mostrar acá. Los pececitos de plata presentan ojos pequeños y separados. Y micro, corrifia, ojos grandes y muy cerca uno del otro. Luego, vean esta estructura que estoy señalando acá. Estos son los palpos. En tizanura, los palpos los vamos a observar siempre, por así decirlo, por la parte de afuera o el extremo de afuera de las antenas. Como que las antenas estuvieran entre los palpos. Y esa es tizanura, pececitos de plata y micro, corrifia, es al revés. Acá están los palpos, aquí están las antenas. Entonces, acá es al revés, los palpos están entre las antenas. Y el otro, las antenas están entre los palpos. Ojos grandes y muy juntos, micro, corrifia y tizanura, ojos pequeños y muy separados. Cuerpo cilíndrico, tórax arqueado, micro, corrifia, tizanura, cuerpo dorso-ventralmente aplanado. Viven en hojarascas, debajo de cortesas de los árboles, rocas. Ellos son insectos muy activos. No tienen ninguna importancia, son de hábito nocturno. Entonces, pueden estar también debajo de las piedras. Pero cuando los veamos de día, es donde ellos estén refugiados. Porque su actividad es de noche. Bueno, y luego seguimos con teribota. Entonces, teribota hace referencia a que de acá en adelante vamos a ver todo el resto de órdenes que nos hace falta ver de la clase insecta. Y todos ellos van a tener alas. Como les repito, dentro de un orden puede haber un pequeño grupo que pueda pertenecer, por ejemplo, a una familia. Que esa familia se caracterice porque no tiene alas. Pero el orden sí, más de algún individuo presenta alas. O podemos encontrar un orden que sea el macho o sea la hembra la que no presente alas. Y el otro sexo sí lo presente. Entonces, veamos los órdenes que ya que se van a presentar alas. Tenemos al orden efemérotera. Efemérotera viene de efemera o efímera. Es por un día, vida muy corta, y teras alas, que presenta alas. Entonces, los efeméroteros, su nombre, su nombre viene o hace referencia a que el adulto vive muy poco. Vive solo un día. El adulto prácticamente nace y viene a cumplir su objetivo único e inmediato, que es colocar las oviposturas para perpetuar la especie. Ese es el objetivo del adulto. Entonces, viene oviposita y se acabó el problema. Entonces, ellos presentan alas, como las que estamos viendo acá, y sus alas son membranosas. Entonces, aquí se recuerdan, cuando vimos las patas, yo les dije que los tarsos, es decir, los segmentos del tarsos, que son tarsómeros, pueden presentarse en distinto número, ya sea entre especies o dentro de la misma especie, que puede haber diferencia entre las patas, el primer par de patas, segundo par de patas y tercer par de patas. Entonces, les había mencionado que es una característica que es empleada en la taxonomía. Entonces, aquí estamos mencionando qué caracteriza efemérotera, entre otras cosas, que presentan tarsos de tres a cinco segmentos. Su extremo caudal, ya dijimos, el último segmento de su abdomen, presenta de dos a tres colas, pueden ser dos o pueden ser tres. Aquí estamos en el adulto, estos que estamos viendo aquí son los náyades, son su estado inmaduro, que en el caso de efemérotera, su estado inmaduro es acuático. Lo vamos a ver más adelante. El aparato vocal, entonces, es vestigial. Vestigial hace referencia a que no está desarrollado y lo que sucede es que el adulto no se alimenta porque su vida, su periodo de vida de adulto es tan corto que él no se alimenta. Entonces, es un aparato vocal no desarrollado. A eso se refiere con vestigial. Y los adultos tienen un vuelo muy corto y siempre cerca de cuerpos de agua, que es donde ellos van a ovipositar. Entonces, este es el estado inmaduro, que son las náyades, y se llama náyade porque es acuático, ¿verdad? Si fuera terrestre, se llamaría ninfa. Aquí tenemos, entonces, efemérotera, que son efímeras o moscas de mayo. Aquí tenemos el adulto. A las membranosas, con mucha venación, y ellos son nocturnos, entonces, es más fácil encontrar una mosca de mayo, de noche. Pero yo las he visto de día. Las pocas que he visto, de hecho, las he visto de día, siempre cerca de cuerpos de agua. Y luego tenemos el estado inmaduro, que son estas, ¿verdad? Estas que vemos acá, estas pelitos blancos que vemos acá, esas son las agallas, que es por donde ellas pueden respirar adentro del agua. Ellas son acuáticas. Ah, otra cosa que no mencioné, el adulto, les dije que vivía un día, pero las náyades viven de uno a tres años, para pasar al siguiente estadio, que sería el adulto, de uno a tres años en estado inmaduro, es decir, en náyade. Muy bien, siguiente orden, odonata. Aquí agregué de una vez dos subórdenes, anisóptera y sigóptera, que yo los voy a ir mencionando conforme les vaya dando la explicación. Entonces, el orden odonata son las libélulas, las damicelas, o caballitos del diablo, o agujas del diablo. Ahora, el nombre odonata, como todos los órdenes que ya dijimos, que viene a enfatizar alguna característica, odus innata, nata, que quiere decir odus dientes, nata maxila, porque ellos tienen un aparato bucal masticador muy bien desarrollado. Y los, perdón, lo tienen muy bien desarrollado, porque ellos son cazadores, son depredadores, se alimentan de otros insectos. Tanto el adulto como el estado inmaduro son grandes cazadores, entonces tienen un aparato bucal masticador muy bien desarrollado. Son insectos grandes, de 20 hasta 125 milímetros. Alas, presentan dos pares de alas membranosas, con mucha venación, como el que estamos viendo acá. Bueno, aquí ya dije que son depredadores, el adulto puede capturar a su presa en el aire. Sí, dígame alguien que está, ah, bueno, perdón, si está escribiendo es porque tal vez no tiene micrófono. Ahorita voy a ver. Sí, exactamente, García. Tanto efemeróptera como odonata son indicadores, por ejemplo, principalmente los acuáticos de calidad de agua, de calidad ambiental. ¿Por qué? Para ellos poder, son insectos que son muy exigentes en el tipo de agua en que ellos vivan. Los insectos indicadores no solo van a ser exigentes, por ejemplo, en calidad de agua limpia. Si son indicadores de agua, calidad de agua o exigentes en calidad de agua o un ambiente, si son indicadores ambientales de un ambiente muy aire, muy puro, muy fresco, sin contaminación, mejor dicho. Sino que pueden haber indicadores de agua o indicador ambiental que cuando veamos estos insectos también pueden ser muy tolerantes a ambientes muy contaminados y también nos puede servir de indicadores. Por ejemplo, yo encuentro en un río insectos que son muy tolerantes a agua contaminada y yo ya sé que está dentro de ese listado. Este es un insecto indicador de agua contaminada y así que esa agua no me sirve para nada, ni para lavarme las manos, ni para nada, mucho menos para tomar. Y los que son muy exigentes, por ejemplo, insectos inmaduros o adultos que vivan en agua y que son muy exigentes en agua purificada o agua limpia o no contaminada, entonces estos van a ser indicadores de calidad de agua limpia y lo mismo con el ambiente, ¿verdad? O sea que pueden ser indicadores ya sea de algo limpio o de algo contaminado. Entonces, sí, efemeróptera, respondiendo nuevamente a la pregunta original, tanto efemeróptera como odonata son indicadores, indicadores ambientales tanto de agua como del ambiente. Muy bien, entonces ya dijimos, ya hablamos de las alas, depredadores que pueden capturar a sus presas en el vuelo que son muy ágiles los adultos, su cuerpo es delgado y alargado como los que vemos acá y pueden tener su estructura del cuerpo, colores muy vistosos, muy atractivos. Muy bien, entonces aquí podemos ver el ejemplo de los voraces que son como depredadores, ¿verdad? Muy hábiles. Incluso este no necesita tampoco una pequeña guita o un insecto pequeñito, sino que este ya un pececito, ¿verdad? Si puede capturar un individuo casi del tamaño de ellos pueden capturar. Acá podemos ver alas membranosas. Por ejemplo, anisóptera, el suborden anisóptera son las libélulas. Y el suborden anisóptera se caracteriza porque su segundo par de alas, el extremo basal, es el tercer par de alas. El extremo basal, cuando hablamos del extremo basal de un insecto, nos vamos a referir a la parte de ese segmento o de esa estructura o de ese apéndice que está más cerca al cuerpo. Entonces, en este caso, este es el ala. La parte del ala que está más cerca al cuerpo es esta. Y este es el extremo, porque es su extremo, ¿verdad? Basal. Y la parte del ala o de cualquier estructura, por ejemplo, una pata, una antena, cualquier otra estructura, que está más lejana al cuerpo, que es esta la que está más alejada al cuerpo, este se llama distal. Distal, que es más distante, ¿verdad? Este es también basal y también puede ser llamado proximal. Este es el basal o proximal y este es el distal. Entonces, el extremo basal del segundo par de alas de anisóptera, del suborden anisóptera, que son las libélulas, es más ancho que el primer par de alas. Esa es una característica de anisóptera. Bueno, sigamos viendo. Otra característica de odonata en general es que su cápsula cefálica, es decir, su cabeza, la mayor parte del área de su cápsula cefálica va a estar ocupada por los ojos. Tiene ojos muy grandes y que va a ocupar la mayor parte de su cápsula cefálica. Y el resto, también, como son muy buenos depredadores, lo que le queda, digamos, disponible va a ser ocupada por el área de sus piezas bucales. Puede presentar ocelos, ocelos, como los que vimos ahí en Panaya. Aquí está, entonces, ellas, las libélulas y las agujas del diablo, caballito del diablo, se encuentran volando muy cerca de cuerpos de agua porque ellas ovipositan en el agua. Entonces, ahí es donde empieza el ciclo. El adulto oviposita en agua. Y ahí es donde inicia el proceso. Entonces, acá ya empieza a crecer el estado inmaduro, que en este caso son náyades. Algunas náyades, que es en el caso de anisótera, presentan una estructura especializada para la caza, que es esta. Se llama Labru.